Con palabras sencillas hoy quiero decir Que me gustas de pie a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Y me gustas todita completa Si es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte Para estar siempre contigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera Y a tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Y ahora viene el pokémon con el tributo a la comunidad Pase, pues como así Carmen, se me perdió la cadenita Con Cristo de Nazareno Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tu cabello Y el rizo de tu cabello Carmen, el rizo de tu cabello Esa negra se amaña Que al soñar de la caña Va brindando sus amores En la alegrita soledad La que goza de mi cumbia Esta negra se la muere que hay caramba Y su pollera colorada De aquí pa allá Y hasta pa allá que buena está Con la pollera colorada Mira como baila Mira como mueve esa pollera colorada Con la pollera colorada Es de esa cumbia sabrosa Que le baila porque hermano Con la pollera colorada Pa' que lo baile Venezuela Perú, Ecuador y Panamá Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdas Si no estás conmigo Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Pasito a poquito Cuando tu me besas Con esa destreza Yo que eres malicia Con delicadeza Pasito a poquito Beso, ven dámelo Yo se que estas pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto estan pintándolo Sabes que tu corazón conmigo Te hace pam pam Sabes que esa nena Esta buscando de mi pam pam En prueba de mi boca Para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver Cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa Yo me quiero dar el viaje Empece amor lento Después salvaje Dime si conmigo Quieras ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tu estas bien dura No me puedo contener Dime si conmigo Quieras ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tu estas bien dura No me puedo contener 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 Es una locura De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Mas porque seguirme yendo Si no puedo engañarme Corazón Yo quiero que conozcas Más de mi Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero Más que a mi Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero Más que a mi ¿Quién puede tener ella? Que no te engañó Déjala No sé lo que tienes Déjala La fue especial que te lleve Déjala Pero yo te estoy entreando Hasta cuando no eres ¿Quién puede tener ella? Que no te engañó Y lo metales De la poker Que rico Déjala 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 Qué buena, qué buena Qué buena está la fiesta Y la gente quiere Que se hasta que amanezca Qué buena, qué buena Qué buena está la fiesta Y la gente quiere Que se hasta que amanezca Fiesta mujeres buenas Todos se están brindando Con esa aguantadera Se amanece bailando Qué buena, qué buena Qué buena Qué buena está la fiesta Y la gente quiere Que se hasta que amanezca Qué buena, qué buena Qué buena está la fiesta Y la gente quiere Que se hasta que amanezca Qué buena 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 Se acaba, esto sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue Seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue Seguimos de fiesta en fiesta